Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio México perdió el derecho de estar en el calendario de la temporada 2020 en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos los organizadores del evento no pudieron llegar a un acuerdo con la Fórmula 1 y ha perdido su derecho preferencial de estar en el calendario de la máxima categoría del automovilismo y bueno, así que como sabemos el Gran Premio México ha perdido su lugar preferencial para conservar la fecha establecida y estar en el calendario de la temporada 2020 de Fórmula 1 y bueno, los organizadores del evento no pudieron llegar a un acuerdo con la competición, con los dueños de la competición para renovar la presencia de este GP antes del plazo establecido que se cumplió el pasado 28 de febrero y bueno, como sabemos, aunque esta situación no quiere decir de que de forma segura no vaya a haber un Gran Premio México en 2020 los promotores del evento van a intentar mantener las negociaciones con la Fórmula 1 y encontrar los recursos necesarios para mantener el Gran Premio en el país de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciara que no iban a apoyar económicamente este dicho evento y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao